La sentencia condenatoria de tres años y medio de prisión por delitos contra la salud fue lo que obtuvo la Procuraduría General de la República Delegación Quintana Roo del Centro de Justicia Penal Federal. De acuerdo con un comunicado de la PGR emitido este miércoles, la sentencia condenatoria fue a través del procedimiento abreviado en contra de un sujeto detenido en octubre pasado luego de que se realizaron cateos en tres inmuebles, uno del fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, dos en el residencial La Joya y en el fraccionamiento Lagos de la ciudad de Cancún, donde elementos de la Policía Federal, Ministerial, Policía Municipal y elementos de la Marina cumplimentaron una orden judicial. El resultado fue el aseguramiento de más de medio kilogramo de cocaína, 537 gramos de metanfetaminas, 305 gramos de marihuana y por supuesto la detención de este sujeto de nombre Alexander por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de venta y ya fue sentenciado.